Pues comienza el primer viaje por carretera en el nuevo Model Y. Salimos de Guadalajara al 100%. El coche me pone 528 kilómetros de autonomía. Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver cómo se viaja por carretera en un Tesla en México. Vamos a ver si las tapas de los rines que puse de Hancho restan alguna autonomía. Y pues vamos a ver cómo hacemos una supercarga. Que además va a ser la primera supercarga en este Tesla Model Y 2023. Y tengo algunas sospechas de que la primera supercarga podría ser gratis. Vamos a comprobarlo también cuando lleguemos al supercargador de SILAB. Así que quédate por aquí. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y les voy contando. Bueno y cada vez tenemos más eléctricos en México. De este tengo un vídeo en el canal. Si lo quieren ver, les dejo por aquí el enlace para que lo puedan ver. Bueno, flóeléctricos ya por fin saliendo de Guadalajara después de algunas vueltas. Y pues miren el consumo que hemos tenido hasta ahora. Desde la carga que fue, digamos, desde que salimos de casa. 180 W por kilómetro. Y pues ya desde que salí, digamos, definitivamente, 135 W por kilómetro. Es un trayecto en ciudad. No nos hemos encontrado mucho tráfico. Pero pues se me hace bastante bien, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice en carretera. Estamos a 16 minutos de la primera parada y ya estamos preacondicionando la batería. Bueno, primera parada de carga. Consumo promedio en carretera. Hice una parada intermedia. Pero bueno, consumo promedio en carretera. 166 W por kilómetro. Creo que es un consumo muy bien. Y desde la carga, o lo que quiere decir, desde que salí de casa, 174 W por kilómetro. Creo que está muy bien para haber hecho, ¿cuántos kilómetros hemos hecho? Más de casi 300, 250 kilómetros aproximadamente. Creo que está increíblemente bien. Aquí me dice que tengo que cargar por 10 minutos. Si me fuera con la carga que tengo ahora, pues me faltaría un 5%. Pero creo que voy a estar más de 10 minutos porque vamos a comer. Así que las paradas a cargar, pues son necesarias. También para descargar. Digo, no sé si me entienden. Entonces vamos a poner a cargar esto. Primera supercarga de este Tesla Model Y. Tenemos 41%. Aquí ha empezado a cargar. Sesión actual, 0 pesos. Y pues no sé si será gratis. Vamos a esperar que cargue el primer kilowatt. No, no va a ser gratis. Ya estamos pagando 1,04. Me emocione. Vamos a fijarlo aquí al 90%. Y pues vamos, vamos a comer. Dicen que no se puede viajar en coche eléctrico porque es muy lento al momento de cargar y ahora nos ha faltado tiempo para comer. Nos vamos con el 98%. Ni siquiera pudimos cargar el 100%. A ver qué nos dice el navegador. Quedan 2 horas 16 minutos. Queda un ratito todavía. Algo que no me había percatado de los interiores blancos es que el reflejo del salpicadero blanco pues resta bastante visibilidad en el retrovisor. Claro, depende de cómo de la luz, pero sí. Es un poco incómodo la verdad. Bueno, ferroeléctricos, pues ya llegamos a Querétaro. Estamos en el hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo y aquí tenemos cargadores Tesla. Yo creo que cada vez es más fácil encontrar hoteles con cargadores. Sí es cierto que los viajes en eléctricos, pues todavía hay que planificárselos. Antes de reservar en el hotel, revisé que hubiera cargadores. Es un hecho. Pero creo que demostramos que sí se puede viajar en autoeléctrico. No hemos tardado más por venir en un eléctrico. Al contrario, nos faltó tiempo para comer. Creo que ese mito de que no se puede viajar en un eléctrico porque tarda mucho el coche en cargar, etc. Al menos en el caso de Tesla, que cuenta con esta red de supercargadores o cargadores rápidos. Creo que ya eso es totalmente cosa del pasado. Hemos hecho un viaje muy eficiente. Les voy a mostrar por aquí con mi teléfono. Desde Silao hasta aquí hemos hecho 199 kilómetros con un consumo promedio de 159 watts por kilómetro. Creo que es un consumo muy bueno. Con lo cual, demostramos que las tapas de los rines de Hanshaw no restan autonomía. Creo que eso queda claro con este viaje que hemos hecho. Y que es mucho más eficiente viajar con los rines de 19 pulgadas. En comparación con el otro Model Y, este está siendo mucho, mucho más eficiente. ¡Suscríbete al canal! Pues sí ha cambiado la movilidad. De esto A esto Bueno, full eléctricos, ya de vuelta He puesto en ceros El odómetro del trip A En el odómetro del coche Esto no lo hice cuando veníamos Para acá, con lo cual Tenemos las lecturas que hicimos en el vídeo Pero ahora sí vamos a poder Ver el consumo total El consumo promedio Y la cantidad de kilómetros recorridos Desde aquí hasta Guadalajara Salimos con la batería al 95% No me dio tiempo cargarlo al 100% Y el coche nos da Al 95% Nos da 500 kilómetros de autonomía Llegamos al cargador de Silao Nos dice que son 10 minutos Yo creo que vamos a estar unos minutos más Y casi, casi podríamos llegar a casa Del tirón, eh Casi, menos 2% me pone Pues aquí estamos solos En el super cargador de Silao Este super cargador Tiene una posición Para un remolque Es de los pocos super cargadores Que he visto en México Que tienen una posición así Para llegar con un remolque Pues... Cargamos y nos vamos Pues así llegamos a casa 36% No llegamos a las 10 y 25 Definitivamente Llegamos mucho antes Creo que sobre las 7 y 40 Estábamos en casa Si no recuerdo mal Y pues estos son los datos de consumo 177 W por kilómetro En 445 kilómetros recorridos Creo que está muy bien Teniendo en cuenta De que no hicimos un viaje muy tranquilo Full eléctricos Pues creo que queda demostrado Una vez más Que perfectamente Se puede viajar En un auto eléctrico En un Tesla Al menos en México Es lamentable Que no tengamos Una red de carga rápida En México Que pueda dar este soporte A otras marcas De coches eléctricos Que creo que están haciendo Un magnífico trabajo En México Al menos de momento Para viajar Tesla Sigue siendo la única opción Y esto es una realidad Y pues realmente Siento envidia De esos que dicen Que en su coche de combustión Pueden hacer Mil kilómetros y más Sin una parada Mi vejiga no me lo permite Y mi conciencia Tampoco Así que a ustedes Que lo hacen Por favor háganlo con cuidado Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo Que estén muy bien